¡Ay, ve! ¿Por qué? ¡Ya llegó mi orden! Creo ¿Para ver? Ahora Ya te mando ¿Polo? ¿Fuera, minuto? ¡Pera, ara, ara! ¡Ah, no, no! ¡En ruta! ¡¿Por qué?! ¡Todo está en ruta, marico! ¡Ya te lo mando! Ok El código es rojo, copialo y mandamelo y traigamelo ¡Ay, mira, te lo pego! ¡Ah, no, no! ¡Ya te mando! ¿Qué código? ¡Ay, ya te mando! No, ese no, el de arriba ¿Qué arriba? No, 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 el 93746 ¡No, no, 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 no! ¡Déjame abrirlo, déjame abrirlo! ¡Déjame abrirlo, déjame abrirlo! ¿Para que salga lo mejor? ¡Ey, déjame abrirlo yo, viejo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No! Espérate ¡No, Fren! ¿A qué hace eso tu pido? Tranquilo, mi nombre es rojo a nosotros Ah, pero sé que decí o bien Ah Pinchando el rejuelve a James Viste ahora piensa perdón No ¿Quién? Ah, pues sí, vamos a ir con nosotros por ahí, ¿no? ¿Por qué no se quiera entrar en el grupo donde está Indy? ¿Por qué es muy incómodo? ¿Por qué hay una melodía? ¿Es una melodía? ¿Ah? ¿Es una melodía? ¿Es una melodía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el margen? ¿Qué dijo que Arlina era una perra? Cosa que Benny, si es Pero, 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 pero Bien, pero bueno A fin, la hipotecosa Es correcta, la hipotecosa Y pues... Esto... Ok, viene ¡Oh, que me vio! ¡Oh! Ya, ¿qué estás en serio ahí? Sí Es que pensé que iba a funcionarlo al cerebro ¿Cómo? ¿Qué haces por mí? Pero es Felipe que está yendo ¡Ajua! ¡Ajua! ¿Qué fue lo que está pasando, murio? ¿Por qué estás quieta? ¡No estoy quieta! ¡Se me tiene el hermano de la mierda! ¡Tiene la menta bien laguio, yo! Ah, puta, no, 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 me faltaba poquísimo ¿Qué estás haciendo, demente? No puede ser Bueno, muchas gracias Me parecía que tenía sed Sí, grupo de mejores amigos Arbolada, un imbécil Duda, te estás toando Tengo una linterna Ese tipo está haciendo odios Tócame, tócame, tócame Vámonos Hasta la próxima Mareo, mareo, yo aquí Te estoy viendo Siga recuperándote Siga recuperándote No sabe Dije preguida, ¿sabes? Solo me queda Hasta la próxima Cómo no Espera, tío Yo todavía no chillo Ya voy a empezar a chillar Ya voy a empezar a chillar Ya voy a empezar a chillar Sí, güey, si me dejó en el suelo No por ti, no le... No, vinceador Mi filete, mi filete Mi filete Mi filete No loop Esto no es doradero, mi vaina ¿Ya? Tengo cajita Disculpe, no, yo no tengo un botiquín Suelta Vamos por ahí, señorita, güey Ah, güey, me la van a armar Se entiende, güey Se vio corriendo con el E3 Una cura, güey Con el E3 Sin dañarle, güey Por favor, no Mayor CPO perdió No puede ser, verdad Inhuman reactions Mierda No estás jugando Para chip perdió Scythe Lo fallaste Lo fallaste Quizás no lo utilice Sí, por ti, nene Está campeando Sí, campeando, nene Curame Señor Capitán Dios mío, amiguita Capitán Estoy como tu padre, entonces Y guacala Y guacala Y de capi Ahora te toca decirle papi Ya, María Acá hay un generador Ah, justo en el sótale ¿Quiere que tengas alguna buscan en el cofre? A ver A ver, que sale, para ti, amiga Gracias, mi amor ¿Qué? ¿Eso? ¿Pudiste un nuevo traje de siempre? No Rayos No sé, está en la vez No, no Pero qué es un motillo Salí en la caja espaciosa Bien, fue el inhuman Yo no fui a tu solita Ay, creo que fui a tu solita Bueno, María No, creo que fui a tu solita No, creo que fui a tu solita No, no soy yo, lo juro Hay que abrir un armario Adiós 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 Adiós, changuito Está un placer Sí Adiós No, no tengo paz De manos européianas Smando De generadora Adiós Adiós Ovi 죄송ante Sólo te veo por tu generadora Health Apa Por fin Adiós Ocho Con Que Eche No Señor Malшего De nuevo? Me lo estas trayendo Hey chenga si quieres puedes buscar mi linterna que esta debajo Y asi particas en una verde como batería amarilla Veo me lo estas trayendo, me lo estas trayendo, me lo estas trayendo, me lo traes Ay puta Dejame hacer corre Me lo traes Te juro que ni te di Mira te lo estas diciendo que me lo estas trayendo Abajo busquen eso como amarilla Pucha la maquina No te dejes No te dejes Agarra tu fucking mamá chucha tu madre Hue puta Chucha tu madre Si esta la m pues se conecta Si esta la m pues se conecta No tiene el agua No tiene el agua Si esta 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 el agua El agua esta por el 25% Ya esta a punto y termino asi Ostia Si esta el agua Como? Como? No funciona No funciona OOR Si hay el agua Si hay otras No funciona No SAFOR Le faltan huevos No mentira, nada más respondió Ahora te encuentro, Mayto En serio? No 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 En serio? No No Yo que lo hice también Y dejar que tú te escapas No 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 Qué porquería. Qué porquería de tóxico. Dale, síguelo, 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 practica. Alens, clic, clic, clic. James. Alens, clic, clic, clic. A la cara, a la cara. Apúntala, apúntala a la cara. Oh, lo cagaste. Oh, lo cagaste de nuevo. Y de nuevo. Oh, de nuevo. Oh, de nuevo. Oh, de nuevo. Ay, ya te quedé sin patríguez. Oye, ¿sabes? ¿te pueden creer o jugar? Sí, por favor, muere. Cuidado que hermosa cabrita mata. Yo creo que iba a pasar bien. No vi las intenciones. No, no te lo ha matado. Qué asco, Frank. Miles con Noel. De nuevo. Qué asco. Se va a pasar más. Créame que sí, sí, sí. Lo morderá, es verdad. Yo no fui el hotel que se atrope. No subí fuedito. Te falta un copiín. Está claro que jugamos para allí. ¿Uh? Está claro que jugó un fighting. Qué asco. Muy bien. Gracias por tus cuatro generales Esto es de la mierda Ni siquiera subí un puto fueguito Acaso Jim se lo vale Ahora no lo sé Te voy a explotar El señor ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, a ti te saco Nosotros estamos juntos Y se muere Ya voy pegando María, ¿sabes que tu mujer?